Música Y esto es el bonito ritmo de la plaza Papá es el que nos corría en la plaza del pueblo, bueno sonora Y ahí va la lluvia Y ahí va la lluvia Y ahí va la lluvia ¡Animo! ¡Animo! Música Ahí quedó eso, se llamó el corazón de madera Vamos a avanzar con otro bonito tema Música 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 Música